En el artículo 28, donde manifiesta, dice, el proceso de designación de la secretaria o secretaria ejecutiva o local, si el secretario o secretaria ejecutiva es designado o designado por el alcalde, será un funcionario de libre nombramiento o remoción, no caerá en el peligro de pronto que se convierta en un puesto político, más bien que sea un consejo o alguien más para que pueda nombrarlo, no sé. Puede ser analizado de varias perspectivas legales, porque la ley le faculta a través de la docencia y su reglamento a que sean puestos de libre nombramiento y remoción, porque son puestos de confianza en el sentido de la máxima autoridad. Pero también puede haber, después de los análisis, que se decida que sea a través de un concurso público. En el artículo 31, sobre rendición de cuentas, ¿rendirán cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y el gobierno de todos los pensados semestralmente? ¿Sólo una vez o alguna vez más va a ser nada? Se dice que será semestralmente ante el consejo, pero tiene la obligación de anualmente ante la ciudadanía y una asamblea, como lo hacemos en uno de los municipios, por ejemplo, la propiedad, todas las empresas públicas lo hacen. Y en la novena transición, la integración y duración, nos hablaba, y me parece que faltaba la palabrita, ¿cuánto durarán? Son cuatro años que se conforma esto, pueden ser elegidos por una sola vez, como dice incluso el Código de la Democracia. En un taller en la capital decía, está bien o escrito, pero lamentablemente no se cumple. Y creo que estas cositas, o estas cosas, serían muy importantes organizarnos para desde allí ir nosotros mismos buscando el mejoramiento. Propongo que se pusiera sistema cancional de protección de derechos, salvo un mejor criterio. La misma Constitución manda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la creación del Consejo Cantonal de Protección de Derecho. En el sentido que las personas que sean designadas de la sociedad civil, sean bien escogidas. Porque a veces se escoge a una persona que nunca vive, o viene solo una vez. Por otro lado, aquí en Girón, últimamente hay un grupo numerosísimo de jubilados. Yo le conversaba al doctor, si en la estructura, donde decía adultos mayores, etc., se pone también a este grupo. Como puede ver, dice, tanto los miembros principales y alternos serán elegidos en colegios electorales. Y de hecho de lo que son el tema de jubilados, están acogidos dentro del grupo de tercera edad, adultos mayores. Si esperamos que todos colaboremos, porque eso no es político, esto va bien de toda la comunidad. Hoy nosotros estamos en un gobierno, en febrero puede estar otro gobierno. Entonces también van a ir en coche de otro gobierno. No, esto va a favor de la comunidad, esto va a favor del pueblo. Estamos poquísimos aquí, pero no sé si este tan delicado artículo, leyes que están nombrando, tomar lección de poquito, no sé a lo mejor, en un sitio va perdiendo la confianza, ¿por qué la gente no viene? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Pero por lo menos ya que hay poquísimos. No hay el interés necesario, no hay, no es cierto, esa situación. No hay la, ¿cómo podemos nosotros exigir temas que ya no es? O sea, si no hay, las ganas de participar. Gracias.